Sorry, pero... Por favor... Oye, ¿les gusta, no? ¿Está gustando? ¿Sí? Gracias, muchas gracias. ¿Y por acá? ¡Con práctico! Por favor, por favor. Extraordinario. Pará, por favor, rellene. Gracias. ¿Quién va? Bueno, ya nada, también vamos a estar... A la misma hora, así que... Para que haga un poquito más de calor, me voy a poner un poco congelado. El chico que anda repartiendo, que anda pasando ahí, es el querido nombre de Alex. ¿No es así, carnalito? ¡Así es, carnalito! ¡Aquí, carnalitos! Bueno, vamos a estar nuevamente acá. Y sigue el chico, ¿verdad? ¡See ya!